Ella es perfecta, de pieza a camisa, siento que tengo un cielo cuando ella me besa Ese movimiento, ese sexy movimiento, yo no te miento, ella es una princesa Pero a ella le gusta provocar en la noche, sembrada de alcohol y derroche Y muévete, y venga, muévete, que yo quiero verte, así no te la viven Y venga, muévete, esta noche vamos a bailar, y venga, suéltate, la fiesta no puede acabar Muy de party, don't stop, stop, muy de party, don't stop Muy de party, don't stop, muy de party, don't stop Y venga, bésame, y tócate, y rózame, y venga, muévete, y muévete Y venga, bésame, muy de party, don't stop, muy de party, don't stop Muy de party, don't stop, muy de party, don't stop, muy de party, don't stop Ven, estándage conmigo, que te voy a hacer soñar Ven, ven con Ven, ven aquí a mi lado Olvida el pasado tan solo dejarte llevar Vamos puntitos de la mano Tú y yo esta noche vamos a bailar Y venga, muévete esta noche vamos a bailar Y venga, suél technology La fiesta no puede acabar y ya te mueve Y vengo a mover Canar y Agencia La desperfectada de misa cabeza Siento que toco el cielo cuando ella me besa Ese movimiento, ese sencillo movimiento Yo no te miento, ella es una princesa Ella es perfecta, de pieza a cabeza Siento que lo consigo cuando ella me besa Ese movimiento, ese sencillo movimiento Yo no te miento, ella es una princesa Tiro que es perfecta, de pieza a cabeza Siento que toco el cielo cuando ella me besa Ese movimiento, ese sencillo movimiento Yo no te miento, ella es una princesa Ella es perfecta, de pieza a cabeza Siento que lo consigo cuando ella me besa Ese movimiento, ese sencillo movimiento Yo no te miento, ella es una princesa 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 Yo no te miento, ella es una princesa